Mi pollito amarillito Mi pollito amarillito La palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Enrasca el piso con su piecito Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Enrasca el piso con su piecito En la idea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo Y es de caminar En la idea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo Y es de caminar Mi pollito amarillito En la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Enrasca el piso con su piecito En la idea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo Y es de caminar En la idea muy feliz Pío, pío, pero tiene miedo Y es de caminar Pío, 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 pío Pío, 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 pío